¡Hola! Yo soy Abril, bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. Espero que se encuentren muy felices y muy contentos como yo en este instante, porque voy a hablar de uno de mis libros favoritos, un libro bastante complejo y de mucha importancia, porque sí, la Eneida de Virgilio, ¡oh por Dios! Como ya es costumbre en este canal, voy a hablar antes de una palabra que definiría a este libro, y escogí específicamente ado y destino por el papel que juegan en la historia de Eneas. El ado proviene de una palabra latina que es fatum, y esta palabra a su vez proviene de un verbo antiguo también latino, que es far, faris, fatum, que significa decir, entonces el fatum es como algo ya dicho, algo establecido. Otras palabras españolas también tienen su origen en fatum, como lo es fatalidad y fatídico, así que ya se pueden ir dando una idea sobre aquellos hechos increíbles y horribles que tienen que ver con esta parte, les digo, en la que no podemos cambiar nada, sino que simplemente ya está ahí y ya, te amolaste. El significado etimológico de destino tiene que ver con un objetivo, un lugar a donde llegar, proviene del de, que significa separación, origen, y stinare, que también es stanare, y viene de stare, de estar, de estar de pie, y es eso, como un blanco hacia donde llegar. Pero ya con la tradición y con el tiempo, destino también llegó a significar ado, y ado, destino. Todo esto es la fuerza inamovible, una fuerza grandísima y especial que designa la vida, y en este caso, que designó la vida de Eneas. La Eneida es una obra de peso, peso temporal, porque se escribió hace muchísimo tiempo, peso porque quien la escribió, Virgilio, fue un poeta excelente en todas las formas, una persona que no podías decir tú que era cualquiera, no, o sea, era Virgilio. También es una obra, pues, que ha dado paso a muchas otras obras. ¿De qué trata la Eneida? La Eneida, simple y sencillamente, es el poema fundacional de Roma. Es la historia de Eneas, que se salva de la guerra de Troya. Sí, los mismos troyanos, de donde eran París, Cipriamo y Héctor, que se fueron a guerra con los griegos por haberse robado a Helena, aunque obvio, eso fue solo el pretexto. Bueno, Eneas también era troyano, y Eneas se salva porque tiene la gran misión de fundar Roma. O sea, sin Eneas no hubieran existido los italianos. Es la historia de cómo viaja desde Troya hasta Italia y todo lo que le sucede en el camino. Así que si le suena un poquito a la Odisea, pues sí, y si le suena un poquito a la Iliada, pues también, porque Virgilio tomó como base esos dos poemas grandísimos de la literatura para construir su Eneida. Porque la Iliada y la Odisea son obras que forjan la identidad griega y hacía falta una obra que forjara la identidad latina. Entonces Octavio Augusto dijo, yo también quiero un poema fundacional, algo que me ligue con los dioses. Virgilio, eres el encargado de esta obra. Por eso es que Virgilio escribió la Eneida. No puedo hablar de la Eneida sin antes hablarles un poquito de Virgilio. Virgilio era muy obsesivo con sus textos. Pulía y pulía y pulía sin parar todo lo que él escribió. Escribía en verso, por supuesto, porque los versos, la poesía era como lo mejor. Sus versos de la Eneida, que fueron escritos en latín, claro, son preciosos, son exactos. Pero hay algunos versos que no tienen una métrica perfecta e incluso la obra termina abruptamente. O sea, no puedes tú creer que ese sea el final del libro. Y esto es porque Virgilio se murió, así es. Se murió, él supo que se iba a morir dejando inconclusa su obra. Cuando él supo que se iba a morir, le pidió a sus amigos que destruyeran todo lo que había hecho porque no quería entregar una obra imperfecta. Y Octavio Augusto lo impirió. Qué bueno, Octavio Augusto, donde sea que tú te encuentres. Te agradecemos todas las personas que amamos la Eneida, que hayas salvado esta delicia del libro. Lo siento, Virgilio. O sea, la perfección, yo sé que tú la podías alcanzar, pero debía interponerse algo y en este caso fue la muerte. A Virgilio se le empezó a considerar un profeta porque para decir poeta en griego se dice bate y el bate también es alguien que puede ver el futuro. Y Virgilio antes de la Eneida ya había escrito otros poemas que se llamaban las geórgicas y las bucólicas que giraban en torno a la vida pastoril, a esta vida de campo. En uno de esos poemas él menciona el nacimiento de un niño que va a salvar al mundo. Y los cristianos, que de los que temporalmente ya no los separaba mucho, los cristianos tomaron esas palabras de Virgilio como una profecía y de esto se agarró, por supuesto, muchísima gente para considerarlo casi un santo, entre ellos Dante Alighieri, que lo utiliza como su guía en su viaje al inframundo en busca de Beatriz. Él visitó casi toda Italia para darle mayor coherencia y realidad a la Eneida y poder conjugar mito y realidad de una forma exquisita en la que no le copiara duda a ningún romano de que de verdad ellos provenían de la raza troyana y por tanto de los dioses. Otro punto es que, como es una obra por encargo, está muy por encima de otras obras por encargo que se hicieron en la época. Los investigadores se han preguntado como a qué se debe la calidad literaria de Virgilio. Claro, se debe a que él era un genio, pero también a otras circunstancias como por ejemplo la existencia de mecenas. Si a ustedes les suena este nombre es porque hoy un mecenas es una persona rica que da su dinero para las artes. Virgilio tenía un mecenas que se llamaba precisamente mecenas, que era este político muy interesante, amante del arte, que becó a muchísimos poetas para que se dedicaran solo a escribir. A Virgilio, a Propercio, a muchos otros. Creo que desde ahí está establecido que ser poeta sí es un trabajo loable, honorable, en el que te puedes dedicar todo el tiempo. Porque producir algo así, o sea, de verdad, está genial. La Eneida es el poema fundacional de Roma y está repleto de episodios. Tiene 12 cantos en total, divididos. Los seis primeros cantos son de la travesía de Eneas desde Troya hasta Italia. Y los otros seis cantos es una vez ya en Italia cómo logra fundar Roma, cómo logra establecerse. Porque empieza a haber conflictos ahí, se enfrasca en una guerra. Tiene bastante influencia tanto de la Odisea por la parte de aventura, como de la Iliada por la parte de la guerra. Virgilio sí que hizo un gran trabajo de investigación, de construcción y todo. Les voy a mencionar mis cinco momentos favoritos de la Eneida para que ustedes se animen a leerla, ya sea toda la obra en general o solo los cantos específicos que les voy a mencionar. Porque esta Eneida tiene episodios que la literatura ha traído una y otra y otra y otra y otra vez. Y no nos cansamos porque de verdad estos tópicos que se abordan pues están tan relacionados con nuestras más ardientes pasiones. Mi episodio favorito número uno es por supuesto la caída de Troya. Porque en la Iliada se narra la batalla de Troya contra los griegos. La tradición dicta o nosotros sabemos por cultura popular que Troya cayó porque los griegos metieron un caballito lleno de enemigos y por la noche pasaron a matar a todo el mundo y se apoderaron de la ciudad. Bueno, ese episodio en específico, el del caballo, no está narrado en la Iliada. La Iliada termina unas semanas antes de ese suceso y sí está narrado aquí en la Eneida. Virgilio retoma el mito donde quedó la Iliada para continuarlo y es aquí donde vemos todo lo de Cassandra que dice no metan al caballo, por favor, nadie le cree. Cómo entran, cómo matan y está lleno de dolor y wow. O sea, Virgilio de verdad logra dibujar escenas impresionantes. Desde cómo muere Príamo, el papá de Héctor, el rey de la ciudad, de Eneas, cómo quiere unirse a la batalla porque por Dios están matando a su gente y cómo Cúpiter le dice no, o sea, tú no, tú no vas a participar porque tú tienes una misión enorme. Una misión que va a dar de qué hablar por los siglos de los siglos y esa misión es fundar Roma. Así que yo sé que tú quieres ir a la guerra, pero no te voy a dejar. Y entonces lo salvan los dioses a Eneas. Eneas empieza a cargar con esta responsabilidad y es desde ahí en que se marca el destino de Eneas. En que él admite el designio de los dioses y se va. Se va a buscar Italia y es precioso. Y todo este episodio está narrado en el canto 2 de la Eneida. Mi segundo episodio favorito es la relación que existe entre Dido y Eneas. Qué delicia de capítulo, de verdad, qué delicia de episodio. Dido es la reina de Cártago y Eneas naufraga ahí por conspiración de Juno. Juno es la diosa que más odia a Eneas porque es troyano y porque Juno odia a los troyanos. Porque París no le dijo que ella era la más hermosa, ¿no? Entonces lo odia, lo quiere matar. Juno planea que Dido mate a Eneas. Pero Venus se adelanta y con Cupido flecha a Dido y Dido se enamora de Eneas. Y como Dido no es fea y Eneas, pues, su nombre se queda ahí mucho tiempo. Este episodio también es precioso porque la forma en la que Virgilio narra el acto sexual es bello. Y por eso es más doloroso. Después, cuando Eneas lo regañan los dioses, dice, a ver, tú no debes estar con Dido, tú debes ir a buscar a Italia porque te espera un destino maravilloso. Que no puede ser al lado de Dido, lo siento, Dido. Ahí sí quedó perfecta esa frase de Dido, no eres tú. Es Eneas, tenía algo más grande que hacer, que quedarse contigo. Eso es muy horrible. Si ustedes alguna vez se han sentido traicionadas, estoy segura de que van a amar a Dido. Pero no la hagan su estandarte y no hagan lo que ella porque, pues no, qué triste. Sin embargo, este canto, que es el canto cuarto, es hermoso. Y bueno, Dido y Eneas han sido una de las parejas literarias más pasionales de toda la literatura. Mi tercer episodio favorito es, por supuesto, el descenso al inframundo. Eneas va al inframundo acompañado de una Sibila y este acto, este solo acto de tocar las tierras divinas de la muerte, es una de las principales características que vuelven a Eneas un héroe. La literatura antigua, por de facto, atribuye al héroe la capacidad de enfrentar a la muerte completamente vivo. O sea, no cualquiera lo consigue. Y Eneas, por supuesto, Virgilio dijo, pues Eneas también debe hacerlo porque la muerte se puede vencer y Eneas lo demuestra cuando baja. Aparte, este episodio, que es el canto sexto, está precioso también porque por primera vez en la literatura encontramos una diferenciación entre cielo e infierno. Aunque no tienen esos nombres. El infierno se llama inframundo y el cielo se llaman los campos elíseos. Pero la descripción tan detallada que hace Virgilio también hace comprender por qué los cristianos creyeron que Virgilio era cristiano. Aunque temporalmente hablando, Virgilio, pues, no tenía idea. Entonces el inframundo está lleno de bestias horrorosas, de monstruos magníficos y terribles que habitan nuestras peores pesadillas. Y los campos elíseos está dibujado como ese lugar de paz destinado solo a los justos, a los buenos, a los héroes. Está hermoso ese canto sexto. Mi cuarto episodio favorito es la alianza de Niso y Euríalo, dos soldados de Eneas que una vez que llegan a Italia y que ya arribaron a Italia, se enfrascan en una guerra con turno y los habitantes del nuevo lugar al que llegaron. Niso y Euríalo son dos chavitos, tienen como 16 años, súper amigos, casi hermanos, quizá algo más, nunca lo especifica Virgilio, que una noche se sienten lo suficientemente valientes para ir a matar enemigos. Se escabullen de su campamento y se infiltran en el otro campamento y empiezan a cortar cabezas. Aunque yo ya sabía lo que les iba a pasar, aún así lloré. Porque he aquí donde radica la belleza de Virgilio, la importancia de Virgilio, en escoger las palabras precisas, las imágenes adecuadas para darnos a entender lo que él quería, que era ese dolor, esa tragedia. Les digo, nuestras más altas pasiones, dolores. Niso y Euríalo son dos soldados que, de tan solo recordar todo su episodio, me pone la piel chinita. Este episodio lo pueden encontrar en el canto nueve. Mi último episodio favorito es toda la historia de la amazona Camila, que es una virgen consagrada a Artemisa, y por tanto a las armas. Es genial porque Camila es aliada de turno, y como pelea contra Eneas y contra su gente de una forma totalmente hollywoodense, o sea, imagínense una mujer guerrera, toda fuerte, toda genial, matando hombres, está estupendo. Todo lo que narra, narra un poco de su historia, de por qué se volvió amazona, por qué fue consagrada a Artemisa, sus batallas, hasta su muerte, es genial. Y es algo que también rescato mucho de la Eneida, la figura de los personajes femeninos, que como ustedes saben, en la literatura antigua generalmente las mujeres, pues, no existían, y si existían, no importaban, y si importaban era por fines malévolos, fines macabros, o sea, la mujer era sinónimo de toda la maldad del mundo. Pero en este libro podemos encontrar a Camila, que bueno, no es precisamente humana, pero sí tiene esos rasgos divinos, femeninos, que yo sé que toda mujer posee, y que es esa fortaleza, esa decisión, esa independencia. Está estupenda Camila. Esos son mis cinco episodios favoritos de la Eneida. Coméntenme acá abajo cuáles son sus episodios favoritos de ustedes y por qué. El poema en latín es precioso. Así que si saben latín, no pierdan la oportunidad de leer la Eneida en latín, porque, aunque no entiendan nada, se van a llevar una delicia de sonoridad, porque el poema épico de la Eneida es exquisito. Ahora que, si saben entenderlo mientras lo leen, pues, qué genial. Ya están del otro lado y todos mis respetos para ustedes. Ese no fue mi caso. Las traducciones que hay de la Eneida generalmente están bien, aunque el español está más truncado, porque, por supuesto, el español no puede abarcar la grandeza, la genialidad de latín. Sobre todo no porque Virgilio acomodó el latín de una forma tan especial que es muy difícil y complicado darle ese matiz de grandeza en el español. Así que yo para la Eneida me gusta más la traducción en prosa, porque siento que desglosa mejor el sentido que Virgilio le quiso dar, aunque, por supuesto, nos perdemos de la sonoridad. Pero, bueno, es que si no es en latín, ¿en qué idioma? No es posible. Es lo triste de esta situación. ¡Qué horror! Yo esta vez lo releí en la edición de Castillo, que es muy accesible económicamente. La portada es bonita y tiene una introducción y un final que a mí me gustan mucho. La introducción porque contextualiza la obra, al autor. Y el final porque tiene un diccionario de personajes, por si alguna vez te perdiste con alguno porque salen demasiados. También más acerca del autor, actividades para reflexionar en torno a la Eneida y como asimilar mejor toda la grandeza de esta obra. Y más, más del final, obras que surgieron a raíz de la Eneida, pinturas, música, obras de teatro. Así que yo considero la edición de Castillo muy completa. Pero, de todas maneras, en la descripción de este video les voy a dejar otras ediciones, que yo sé que están bien, algunas son bilingües, para que ustedes puedan disfrutar de este maravilloso libro. Procuren leerlo con ediciones anotadas para que ustedes vayan también aprendiendo. O leerlo en conjunto con alguien más, alguien que sea muy amante de la mitología, para que lo disfruten. Si hay algo que no sea claro, puedan preguntar. Es exquisito. Les voy a dejar también una pequeñísima bibliografía y vean como lo que los estudiosos han dicho en torno a la Eneida. Son textos breves, son textos muy accesibles, nada complicados, que sí dejan por sentado la grandeza de esta obra. Esto ha sido todo. De verdad, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Espero que haya quedado claro. Si quedó algo que no dije y que ustedes consideran que es muy importante, déjenme en los comentarios. Vamos a complementar este video. Espero que les haya gustado mucho. Espero sus comentarios. Gracias por compartir este video en sus redes sociales. Gracias por seguirme en mis redes sociales. Les deseo una excelente semana. ¿Por qué? Porque yo podría pasarme todo el tiempo hablando de Eneida. Sería un video súper largo y genial, pero no.